Hoy, hoy es un gran día, va a ser la primera masterclass gratuita que voy a hacer y además en mi ciudad. Y bueno, esto que tengo aquí es un cuadro que me han traído los de Sal Digital, que va a ser el patrocinador de este vídeo y va a ser para el ganador del concurso de este día. Básicamente he citado por redes sociales a mis seguidores para que puedan acudir hoy, durante esta mañana, al Parque del Retiro en el que estaré firmando libros, hablando con ellos, haciendo fotos, dando la masterclass de un par de horas, explicando conceptos básicos de teoría y no tan básicos. Y finalmente haremos algo que todavía no saben, pero será un concurso de fotografía en el momento, allí, en directo. Todos los participantes que vengan y vosotros, que no habéis podido venir, pero también quería regalaros algo, vais a tener un 50% descuento en impresión de cuadros. Así que sin más dilación, vamos a la ubicación de la masterclass. ¿Qué tal César? Vale, pues ya hemos dejado el cuadro, ahora sí que sí, estamos de camino. En esta ocasión solamente lo he anunciado por historias, porque no quería que viniese mucha gente, ya que es algo así como más cercano, que me dé tiempo a resolver las dudas de todos, explicar lo que lo entiendan, no dejarme la voz gritando, entre otras cosas también, porque como es el aire libre. Así que yo creo que va a ser así como una charla guay, como si fuese entre amigos, en Petit Comete. Y sobre todo, vamos a disfrutarlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado. Como estamos en la calle, yo no sé quién es y quién no de la masterclass. Los que van dando pasos acerca, intuyo que sí. Si queréis, ahora nos sentamos todos como por aquí cerca, y así yo me pongo aquí a hablar. El micrófono parece que es para que se escuche más alto, pero no, es para el vídeo. Que estoy ganando para YouTube, para la gente que es de Chile, que no ha podido venir. Nos sentamos todos así un poco ordenados. Vale, pues mira, sentados aquí en esta cara si queréis, ocupando eso. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir. Es un placer teneros aquí, porque al final llevo, creo que ocho años subiendo vídeos a redes sociales. Y bueno, poner cara a las personas que me apoyan siempre es algo bonito. Si queréis voy a tomar un rato así personal a conoceros a todos, y luego empezamos con la charla, ¿vale? Por cierto, ¿alguien ha traído el libro y quiere que se lo firme, para que no se me olvide luego? Vale. Ahora en breve os voy a empezar la masterclass, ¿vale? Y luego hay algo que no he dicho, pero os daré media hora para hacer vuestra mejor foto aquí dentro del retiro. Voy a ir viendo las fotos una por una, y tengo una sorpresa para el ganador, ¿vale? La verdad es que yo, con las masterclasses, o charlas, o cosas en persona que han explicado fotógrafos, tengo muy buena experiencia con este tipo de cosas, porque es, digamos, donde más he aprendido. A lo mejor dos horitas que expliquen unos cuantos conceptos y entenderlos, me ha servido más que igual leerme yo un libro en el que la información no viene tan clasificada, o se va perdiendo, o pierdes incluso el interés. Claro, o sea, el estar concentrado, escuchando durante un periodo corto de tiempo, creo que te puede hacer aprender bastante. Entonces, la idea de hoy es explicaros un poco, en resumen, todo lo que he aprendido en estos 10 años de fotografía. Cosas importantes, que pienso que pueden ayudar mucho a mejorar la fotografía. El primer tema que he puesto va a ser hablar un poco de cámaras, ¿vale? Como todos sabemos, hay miles de marcas de cámaras. Siempre cuando empezamos en la fotografía nos entra la duda de qué cámara me quiero comprar, cuál es la mejor, cuál me sirve, me guío por el precio, me guío por la review que ha subido tal youtuber o tal fotógrafo. Pues bueno, en eso tengo mi propia opinión, y es, creo que cualquier cámara te puede servir. Yo he ido pasando de una cámara a otra desde que era bastante pequeño, desde que mi padre se compró una cámara. ¿Te acuerdas, César? Pues yo iba en el coche, me dejas la cámara, iba haciendo fotos a todo lo que había por la ventana. Él me decía, pero ¿me vas a llenar la tarjeta? Y yo, no, no, las borro, solo es para practicar. Y luego, a partir de ahí, he ido pasando por varias cámaras. La verdad que siempre pensaba, ¿cuál ha sido mi favorita? Pues la que tenía en el momento. A lo mejor la que tenía, digo, vale, esta es la mejor. Luego tenía otra, digo, vale, esta es la mejor. Entonces, lo que me lleva a pensar que va a dar igual un poco la cámara. Las personas que tenían cámara hace, yo qué sé, 50 años, para ellos eran buena cámara, las que sacan ahora son las mejores. Entonces, al final es un arte en el que lo único que cuenta es el objetivo final. El resultado. Te puede dar una buena imagen un móvil, te puede dar una buena imagen una cámara de 100.000 euros. Luego ya depende de dónde la vayas a usar, cuál es tu puesto de trabajo. Es lo único que va a afectar. Pero para empezar, cualquier cámara te puede servir. Casi que diría que es más importante pensar qué lentes vas a usar, en el caso de que sean lentes intercambiables, porque te van a dar un estilo u otro. En resumen, cualquier cámara que tengáis es buena para hacer fotografías. Porque igual alguien está pensando, vale, si va a hacer un concurso luego y tengo una cámara de segunda mano de 200 euros, no puedo competir con el que tiene una cámara de 7.000 euros. Pues sí, sí se puede competir porque al final la fotografía va a salir de aquí, no de la cámara. ¿Cuántos de vosotros disparáis en manual? Vale, intuyo que el resto tiráis en automático o en los semiautomáticos. Pues me gustaría que hoy empezaseis a probar el modo manual, porque de verdad que es mucho más útil que cualquier otro modo. Puede que al principio os dé un poco de miedo pensando, vale, ¿qué es esto que tengo que hacer? Matemáticas solo para hacer una foto, voy a perder tiempo. Pero realmente no. Realmente hacerlo manual es decidir qué foto quieres. Porque a lo mejor, imagínate que aquí hay sol. Y mira, mi hermano está ahí grabando. Imagínate que quiero tener el sol aquí, quiero estar yo. No es lo mismo si yo quiero hacer una foto de allí para allá y que yo salga en silueta, que solo se me vea todo de color negro y se vea bien eso, a que yo salga bien expuesto. El fondo puede que salga un poco quemado, pero a lo mejor apuntamos hacia abajo para que no se note. Todo eso son decisiones que deberíamos tomar nosotros, que al final somos los creadores de la fotografía. Pero si lo hacéis en modo automático, la cámara va a decidir. Entonces, no lo recomiendo. Luego, cuando vaya a dar tiempo para hacer la foto, un rato antes, los que hacéis fotos en automático, os venís conmigo y os enseño un poco cómo usar los parámetros, ¿vale? El siguiente tema, de hecho creo que es o mi favorito o uno de mis favoritos, sería la iluminación. Es algo muy, muy, muy importante. O sea, diría que es más del 50% la iluminación. Bueno, de hecho la fotografía, la palabra fotografía es luz. Entonces, cuando vayáis a hacer una foto, siempre tenéis primero, aparte de ajustar la cámara, pensar dónde la vais a hacer. Cada vez que vayáis a un sitio, imaginaos que... Bueno, iba a decir, imaginaos que estáis aquí. Estáis aquí. Pero imaginaos que habéis venido aquí a hacer una sesión de fotos. Tenéis que analizar el sitio. Lo tenéis que analizar casi más por la iluminación que por lo que es. Imagínate que te gusta mucho un monumento, pero le está dando la luz del sol directo y refleja y no sale bien. Es mejor ir a otra hora en el que salga más favorecido. Pues incluso aquí, en este sitio, se podrían deducir cuáles son los mejores sitios para hacer las fotos. Pero lo importante en la iluminación, al final, yo creo que es que se vea bien aquello a lo que quieres fotografiar. Si quieres hacer un retrato, que salga favorecido. Si quieres hacerle foto a un monumento, que tenga una luz interesante. Puede ser, por ejemplo, al atardecer, o puede ser un día que está lloviendo y refleja. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Nuestra gran fuente de luz, como todos sabemos, es el sol. Entonces, cuando vamos a hacer fotos, tenemos que guiarnos un poco de dónde está el sol. Una luz que proviene de las nubes que hacen de filtro del sol, vamos a tener una luz suave. Para mí, ese es el mejor momento para hacer las fotos de retrato. Porque no se va a proyectar sombras duras. Por ejemplo, la nariz o las cejas, que está como más salido de la cara, nos va a proyectar sombras. Pero si está el día nublado, van a ser tan suaves que ni se van a notar. Y creo que eso queda mucho mejor. Al menos para iluminar un rostro. Luego también, al atardecer, la luz suele ser más suave. El sol está más bajo. Hay una capa de nubes siempre más abajo. Y también queda más suave, que va a favorecer el retrato. Y también se va a ver más bonito, porque va a sacar colores. No sé si habéis visto el último vídeo que he subido, pero hablaba un poco sobre eso. Me gustó mucho una que se llama Iluminación Rembrandt, por el pintor. Y es básicamente una luz que viene un poco de arriba y de un lado. Y te hace una sombra suave. Sí, eso es. Se le llama Triángulo de Rembrandt, porque te hace aquí la sombra, aquí con esto, con el pómulo, y se ve como un triangulito. Y esa me gusta mucho. Luego también hay una que se llama Butterfly Light, que es desde arriba y suave, y básicamente la nariz te hace como una sombra de una mariposa. Y vale, vamos a pasar al siguiente tema. Dejamos la iluminación a un lado. Vamos a hablar ahora de los momentos que nos da el día para hacer las fotos y qué diferencias tiene. No es lo mismo hacer la foto al amanecer, que hacerla a media mañana, que hacerla por la tarde, que hacerla al atardecer o por la noche. También para el retrato me gusta el atardecer. Vale, sí, personalmente a mí también. Y el amanecer y el atardecer es prácticamente lo mismo, pero dependiendo de dónde vayas a hacer la foto, vas a tener el sol a un lado o al otro. Al amanecer y al atardecer son muy buenos momentos para hacer fotos. No es lo mismo, por ejemplo, ver esto, ahora mismo esta escena que tenemos aquí. Puede ser bonito por lo que es, por la escultura, por el monumento, pero no tiene nada que ver con verlo al atardecer. Y eso te va a pasar si le haces una foto a eso, a un retrato o a una flor. Todo va a cambiar. Hay un detalle que normalmente viene en la luz de arriba, como todos sabemos, pero cuando llueve la luz viene de arriba y de abajo. Porque si tengo una persona delante y viene la luz de arriba, pero el suelo está mojado y refleja y le dan por abajo, es una iluminación completamente diferente y que me gusta mucho. De hecho, los días que llueve intento salir a hacer fotos porque se consiguen cosas únicas. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. El siguiente va a ser un poco parecido a lo que hemos hablado antes de elegir la escena. Vamos a elegir básicamente tres cosas. Hay muchos más detalles y cosas que se pueden tener en cuenta, pero para mí son el protagonista de la fotografía, que puede ser una persona, un coche, un objeto, un monumento, lo que sea. El fondo, que básicamente es moverte o mover las cosas para ver qué protagonista sacas y qué fondo sacas. Y, por último, el momento. Si está haciendo algo, si, como hemos dicho antes, está lloviendo. Todas esas tres cosas las tenemos que tener en cuenta. A la hora de elegir el protagonista tenemos que buscar algo que sea interesante. Al final la fotografía se trata de transmitir. Si tú le haces, por ejemplo, una foto a esa papelera, a lo mejor la hemos visto tantas veces que no llama la atención. Sin embargo, estamos a lo mejor en una época del año que sale tal flor, que solo sale durante una semana. Algo que llame la atención. Algo diferente, algo especial. Ya sea por su color, por la forma. Luego, el fondo igual. El fondo, podemos tener nuestro protagonista y podemos tener cualquier fondo que queramos, prácticamente. Entonces vamos a guiarnos un poco por la luz, por lo que hemos dicho y por algo que vamos a hablar después que es de la composición. Si conseguimos elegir un buen protagonista, un buen fondo y un buen momento, tenemos una muy buena foto. Pero hay que tenerlo siempre en cuenta. todo, porque si solo tienes en cuenta el protagonista, a lo mejor el fondo puede ser la mitad de la foto y te la cargas. O el momento, a lo mejor es un momento que no era interesante y pierde. Lo que he dicho antes, si viene una persona y hacenle una foto a esto y luego viene otra persona a las 6 o no sé cuándo atardece y hacen la misma foto, probablemente si la vieses a la vez diréis, wow, este fotógrafo es mejor. No, es que ha venido en un buen momento. Que puede haberlo hecho a puesta o no. Pero si todos esos detalles los tenemos en cuenta a la hora de hacer fotos, de verdad que os va a hacer mejorar bastante vuestra fotografía. No sé si sabéis lo que es la composición. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? La composición básicamente es la ubicación de los objetos o elementos que salen en tu fotografía como están dispuestos a lo largo de ella. Es decir, imagínate que tienes dos personas para hacer la foto en un fondo blanco. ¿Dónde las ubicas? Las pones las dos juntas, una delante y otra aquí, una sentada y otra de pie. Todo eso es la composición. Cuando vamos a hacer una foto, se trata de que la composición, aparte de lo que hemos ido hablando antes, que esté la cámara bien ajustada, que tengamos una buena iluminación, que hayamos elegido bien el protagonista, el fondo, el momento, pues también hay que tener en cuenta la composición que vamos a utilizar en nuestra foto. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sea llamativa. Si tú tienes un buen protagonista, un buen fondo y un buen momento, si no has hecho una buena composición, por muy bonito que se vea la foto, no es interesante. Y la idea de la fotografía es que te quedes parado mirándola, analizándola. Y eso nos pasa en Instagram. Las fotos que vas pasando, las que te quedas mirándolas un rato, os digo yo que es por la composición, porque tienes aquello que ir analizando. Si la fotografía la ves enseguida y no tiene nada, pues vas a pasar y probablemente sea por la composición. Otra cosa que vas a tener en cuenta, la narración visual. Es básicamente lo que va a contar tu fotografía. No es lo mismo una fotografía de lo que hemos dicho antes, una papelera que a lo mejor no te cuenta nada, en diferencia a una foto que cuente una historia. La narración visual básicamente la vamos a tener de una idea que se nos ha ocurrido y queremos plasmarla en la fotografía y que se entienda. Os recomiendo ver mucha fotografía, ver cuáles os transmiten más. La narración visual para mí creo que es un poco más fácil en vídeo porque puedes hablar de ello, puedes hacer muchas escenas, pero en fotografía también es importante. En mi fotografía personalmente no hay mucha narración visual. Yo intento hacer fotos que sean como más bien impactantes, cautivadoras, que la luz te llame la atención, pero sí que es verdad que creo que la fotografía con una buena narración visual gana mucho más. Técnicas, o sea, qué técnicas se pueden utilizar en fotografía y para qué sirven. Hay varias técnicas que básicamente se consiguen o con los ajustes de la cámara o con lo que vayamos a poner en la fotografía, como por ejemplo cosas en movimiento, existen barridos. Otra técnica que es muy conocida es la larga exposición. Bajas la velocidad de obturación lo suficiente como para que todo lo que ocurre en tu escena con luz se va a ver en movimiento. Hay una técnica dentro de la larga exposición que se llama Live Painting y puedes dibujar cosas y aparecen en la foto. Vamos a hablar ahora de encontrar tu estilo. Creo que es algo muy importante y que hoy en día no se tiene muy en cuenta. Cuando hacemos fotos y queremos conseguir hacer nuestro arte, creo que es importante que nos hagamos caso a nosotros mismos y nuestros gustos a la hora de pensar qué es lo que me gusta a mí, no lo que me enseñan a mis seguidores y qué creo que les va a gustar más o esta técnica está de moda, sino hacer caso a lo que realmente os llama la atención. Por eso lo que decía antes de haceros una lista de fotos que os inspiren en Pinterest porque eso simplemente la lista va a dar un poco el estilo que te gusta. Creo que es importante ir encontrando tu estilo. No hay prisa, no es algo que tengas y decir, vale, mañana voy a definir mi estilo y va a ser este, sino que es algo que a lo mejor con los años lo vas consiguiendo, pero eso te va a hacer crearte una identidad y mantenerte fiel a ella o no, porque también puede con los años cambiar, en mi caso también me ha pasado un poco, pero digamos sentirte cómodo con tu trabajo y que se vea homogéneo es algo que creo que te puede hacer llegar bastante lejos y no solo en la hora de tomar las fotos sino en la edición, en la edición también según la que uses también va a hacer acercarte a tu propio estilo al que estás buscando e incluso los colores. Ahora vamos a hablar de los tipos de fotógrafos y fotógrafas según el tema al que hagan fotos, ¿vale? Vamos a hacer un poco de estadística, ¿quién es retratista? Ah, bueno, no muchos, yo pensaba que iba a haber más. Vale, bueno, bien, bien, de retratos, vale, vale. Luego también hay, por ejemplo, de arquitectura, ¿hay alguien que le mola la fotografía de arquitectura? ¿Por ahí? Ah, bien, 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 me gusta, me gusta. Luego, por ejemplo, de naturaleza, que es también bastante común. Esto es madrugana, que sí, estos son de madrugar. Y luego, por ejemplo, periodismo también, ¿hay alguien que le mola la fotografía de periodismo? Vale, guay. Vale, ¿y hay alguien que le mola todo? Vale, yo también, yo le bato la mano. Que la verdad que nunca me he cerrado a un simple sector de la fotografía porque creo que de todo puedes aprender. O sea, en tema de iluminación o en cuadres o lo que sea, si vas a hacer fotos de retrato y luego practicas con otros estilos, pues también te va a hacer aprender al final. Cuando tengáis claro cuál es vuestro tema de la fotografía, tenéis que buscar un poco en el sector en el que podéis estar ubicados. Por ejemplo, si vais a hacer retrato, pues os puede servir tanto en moda, revistas, podéis ser creadores de contenido, podéis trabajar para empresas o incluso para particulares ofreciendo sesiones de fotos. Luego, por ejemplo, si trabajáis haciendo naturaleza, pues igual ya sabéis que hay revistas, podéis vender fotos de stock, hay un montón de cosas. Investigad porque al menos cuando yo estaba en la universidad me decían que no había trabajo de fotografía y no me lo decían uno, sino me lo decían varios profesores y la verdad es que me lo creí. Pero luego seguí practicando, investigando y creo que trabajo para todos los fotógrafos y para todos los sectores. Entonces, vosotros, la mayoría estáis trabajando de fotografía o es vuestro hobby, estáis estudiando. A ver, los que están estudiando, ¿vale? Los que es vuestro hobby, ¿vale? La mayoría. ¿Y los que es vuestro trabajo como principal? Vale. ¿Y los que queréis que sea vuestro trabajo? ¿Vale? Estoy ahí analizando. Pues bien, pues deciros que se puede, se puede y de verdad. Pensad que siempre salen empresas nuevas, personas que quieren fotos. O sea, que es posible seguir practicando. Primero, digamos, aprended teoría, practicad, subid vuestro nivel y luego optar a trabajos que ahora también lo voy a comentar. ¿Cuántos de vosotros subís vuestras fotografías a redes sociales con el fin de llegar a más gente? Vale. Pues deciros de las redes sociales que es una buena forma de promocionarse, por supuesto, de tener un porfolio, aunque tener cuidado porque las redes sociales a los años muchas veces desaparecen. Si pensáis que Instagram es vuestro porfolio para siempre, no. Guardad las fotos, las podéis imprimir con sal digital si queréis. Pero tenerlas siempre también archivadas en vuestro porfolio porque Instagram algún día se puede ir y os quedáis sin fotos pensando que las tenéis todas guardadas ahí y no. Y aparte que la calidad que os va de Instagram no es la misma que la nativa de la cámara. Entonces, redes sociales es una muy buena forma de promocionarse, es una muy buena forma de encontrar trabajo que ahora también os diré un poco cómo. Y bueno, es una forma también de darle vida a vuestro trabajo, de llegar a las personas. De hecho, estamos todos aquí gracias a las redes sociales. Hablar con las empresas por redes sociales, ellos están muy activos siempre porque al final las empresas quieren vender su producto y ellos igual que nosotros queremos subir fotos para llegar a más gente, ellos suben sus productos para intentar venderlo al máximo de personas posibles. Si veis que vuestra fotografía puede añadir un plus a esos perfiles, lo podéis comentar diciendo oye, mira, yo te puedo ofrecer este tipo de fotos, creo que para tu producto te puede venir bien, si tienes experiencia llevo tantos años o este es mi equipo, trabajo así y se pueden sacar grandes cosas. Vale, ahora, fuera de las redes sociales, igual, cómo encontrar clientes. Vamos a hablar de la inspiración, sobre la inteligencia artificial de fotografía. Quería hablar un poco de los estudios y las prácticas que se pueden hacer con la fotografía. Dudas. Que te iba a preguntar sobre todo cuánto pedir al cliente y cómo presupuestarlo. A la hora de querer vivir de la fotografía, recomiendas salir al extranjero una exposición de fotos como lo haces. ¿Cada cuánto tiempo tengo que ser constante y empiezas a subirlo? Vamos a empezar ahora con el concurso. Voy a repetirlo. Os voy a dejar media hora a todos para que intentéis hacer la mejor foto que se os ocurra, ¿vale? Tened en cuenta el tema de iluminación, las ideas, los colores, un poco todo, ¿vale? La única condición no es salir del retiro, ¿vale? Y quedamos aquí. Los que hacéis las fotos en automático, si alguno quiere venir aquí y le explique un poco cómo funcionan los parámetros, encantado, ¿vale? Y bueno, cuando sea la una y media quedamos aquí puntuales y voy a ir viendo uno por uno las fotos, ¿vale? Y le voy a hacer una foto y voy a apuntar el nombre. De tal manera que luego las analizo y diré el nombre del ganador y vendré aquí y le daré una sorpresa que tengo guardada, ¿vale? Sé que hay nivel aquí, luego al final, pues bueno, es un poco subjetivo la fotografía, pero vamos, hay que animarse un poco. Y alas, que gane el mejor o el que más suerte tenga. Concurso. Gracias. Automáticos. Por aquí. ¿Qué cámaras tenéis? A ver, aquí le he hecho un vistazo rápido. Ok, ok, ok. Yo simplemente quería escuchar a Char. Pues vamos allá. Entonces, utilizáis automático, deduzco, porque a lo mejor o lleváis poco la fotografía o os da un poco de miedo dar el paso al manual porque pensáis que a lo mejor lleva mucho tiempo o es difícil. Pues deciros que la buena noticia es fácil, ¿vale? Simplemente lleva un poquito de tiempo descubrir para qué sirven los parámetros. Básicamente, vamos a tener la velocidad de obturación que nos va a decir cuánto de rápido las cortinillas de la cámara hacen así. Y en ese tiempo, ¿qué significa? Lo rápido que hace la foto y cuánta luz entra. Porque si las cortinas hacen así, van entrando uno, dos, tres y cuando se corta tenemos mucha luz, ¿vale? Si lo hace rápido entra muy poca luz pero pillamos cosas que son más rápidas. Si sale una persona corriendo y utilizamos una velocidad alta, es decir, que hace así, esa persona sale totalmente congelado. O sea, cada pelo se va a ver perfectamente los brazos quietos. Si utilizamos una velocidad lenta, la persona se va a ver movida. O sea, se va a ver como difuminado. Esto puede ser a nuestro favor. Si quiero que un coche se haya movido, pues pongo una velocidad más lenta. Si quiero que el coche se haya nítido, una velocidad más rápida. Luego, vamos a tener la apertura, ¿vale? Que la apertura es básicamente el diafragma es como unas cortinas también así circulares que se abren así, ¿vale? Básicamente funciona como el ojo. Cuando es de noche nuestra pupila se hace grande, ¿a que sí? Para poder ver. Pues la cámara igual. Si es de noche y necesitamos más luz, ponemos un número bajo, ¿vale? Esto sí, el número del diafragma es inverso. Si el número es bajo, significa que es amplio la apertura, ¿vale? Si subo el número, la apertura hace así y se cierra y entra menos luz. Por lo que, si nuestra foto está oscura, estamos viendo la cámara y decimos, vale, está oscura, ¿qué ocurre? Si tienes la apertura, por ejemplo, en 10, es un número alto. Entonces, si necesitas más luz, pues bajas la apertura y lo pones a lo mejor a 2.8 y ahí vamos a tener más luz. La apertura viene relacionada también con otra característica que es el desenfoque. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una foto a Rubén y quiero que salga el fondo desenfocado, necesito un número bajo, ¿vale? Es decir, una apertura amplia. Si yo hago eso, va a salir el enfocado y el fondo desenfocado. Si por el contrario quiero que se vea a él enfocado y el fondo también, necesito un número alto. Es decir, tendrías que variar todos los parámetros. Eso es. Siempre todos... Hay que jugar con ellos. Sí, todos son en compensación. Voy probando uno, luego otro, primero pienso qué quiero. Imagínate, quiero hacer una foto de él. ¿Qué quiero? Quiero un retrato que se vea de luz normal, el fondo desenfocado y una velocidad normal porque él no está corriendo ni está haciendo nada rápido. Vale, pues a lo mejor empiezo con velocidad uno partido de 200, me lo invento. Luego de repente veo que el fondo no está desenfocado. Bajo la apertura y lo pongo a 2.8 o bueno, cada uno lo pone en objetivo, sí. 3.5. Vale, pues lo pongo en 3.5 y lo siguiente sería compensar con el ISO, ¿vale? El ISO simplemente te va a decir más luz, menos luz. Si lo pones en el ISO muy alto tienes ruido. Eso es un problema, ¿vale? Eso es la decisión que tenemos que tomar. Si lo hacemos en automático nos va a captar un poco la luz buena de que no esté ni quemado ni subexpuesto pero no es lo que queremos. Entonces ahora después si queréis probad con un objeto que veáis por ahí. Algo pequeño, por ejemplo un arbusto o una flor y probad a hacer varias fotos con distintos parámetros, ¿vale? Y para el concurso os recomiendo que busquéis algo interesante. Caminando y decís vale, esto es interesante y le haces la foto. Vas andando y te encuentras una persona muy interesante y hay poco más. Luego también los objetivos te dicen qué apertura tienes, ¿vale? O sea, la apertura depende solo de objetivo. Te pones siempre los numeritos, aquí sí. Si vas a disparar el cámara en mano no lo bajes de 100 porque ya 80 o tienes buen pulso o está complicado. Si pulsas esto y la rueda te permite cambiar. Pero ya se te va mucho más... Eso es. Ahora porque... Tienes que bajar la velocidad de observación. El ISO es 100 y ahora comprobamos. Y ahora cuando hagamos una foto a Rubén que ya va esperando para posar pues debería estar bien. Ya está más iluminado. Y lo último un lafotillo contigo, tío. Sí, claro que sí, por supuesto. Va, muchas gracias, Marta. Nada, tío, un placer. Encantado de conocer te tiene. Igualmente. ¿Puedes firmar la camisita? Sí, claro. Claro que sí. Ah, esta camisita la tengo yo. Vamos a hacerle spoiler. Le voy a decir a mi barca de ropa. Ojito. Oh. Guau. Qué guapo. ¿Sí? Sí. Bueno, bro. Que tenemos pendientes subir bastantes vídeos, ¿vale? Bastantes vídeos. A ver si Marcos empieza a hacer algo. Es que, tío, a ver, hace algo de esto, ¿eh? Que ser padre no es poca cosa, ¿eh? Bueno, por eso. Tengo muchas ideas pensadas, ¿eh? Y de verdad que mola. Sí que es verdad que estos últimos años, tío, era como que me sentía un poco solo en el tema de fotografía porque no había casi nadie por aquí por Madrid para grabar vídeos. Pero aquí el Panasoul se anima. Muy fuerte. Sí, sí, ha subido un montón de vídeos, vídeos buenos, así que vais a empezar a ver ya fotografía en YouTube. Así que estad muy atentos que se vienen cosas interesantes, cosas guays. Eso es. Las sensaciones de la Masterclass bastante buenas, la verdad, la gente muy amable, muy atenta, han respetado un montón. Yo pensaba que a lo mejor iba a ser un poco jaleo, pero no, no, respetando turnos y de todo. Y muy contento. Y aquí están, aquí haciendo fotos. ¿Qué tal, chicos? Voy a grabar un poquito por aquí. ¿Cómo habéis visto la Masterclass? Excelente, la verdad. Sí, muy bien. ¿Has aprendido cosas? Sí. Sí, ha estado muy interesante, la verdad. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué tema? Lo de conseguir clientes, en plan, eso, lo de el portfolio y tal, escribir a gente, mandarles, insistir más que nada, ¿sabes? Eso es la verdad. Yo también lo he intentado, pero he conseguido cosas, pero tengo que seguir intentando más. Pues a seguir. Sí, sí. Pues nada, chicos, muchas gracias a vosotros por venir. Nos vemos. Soy consciente de que he hecho la Masterclass aquí en Madrid y que habrá mucha gente que me sigue de otros lados que le hubiese gustado asistir. Eso es verdad. En parte por eso estoy subiendo este vídeo y por otra parte deciros que algún día, no sé cuánto, no sé si va a ser en meses o en años o cuándo, pero me gustaría viajar por el mundo e ir haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Masterclass. Así que estar atentos a redes sociales, sobre todo las que utilizo más a diario, que puede ser Instagram, que es por donde he anunciado esta Masterclass, ¿vale? Si os lo habéis perdido es porque no lo habéis visto en Instagram, así que estad atentos y también activad las notificaciones que aviso. Igual se me hacía difícil si hubiesen venido miles y miles de personas, por eso solo lo avisé por Stories una semanita antes, ¿vale? Pero bueno, si estáis atentos y lo veis, podéis finir. Y habrá más, no os preocupéis que no os lo habéis perdido del todo, ¿vale? Va a haber más Masterclass y quedadas y de todo, ¿vale? ¿Qué tal te ha parecido la Masterclass? ¿Cómo la veis? Lo veo muy útil, sobre todo porque hay ciertos aspectos que aunque vayas a clases y tengas, digamos, un sitio donde estudiar no te llegan a cubrir del todo, como por ejemplo el tema de los presupuestos que te pregunté antes, más aplicado al tema de trabajo, siempre es un poquito como difuso el cómo encontrar trabajo en el tema de la fotografía y al final creo que es un poco útil que alguien con tanta experiencia como tú pues nos guíe un poquito en ese aspecto también. Muchas gracias a ti por venir. De verdad que muchísimas gracias, un placer y para cada cosa que hagas de estas nos apuntamos 100%, vamos. Súper recomendable. Pues yo es que sinceramente he empezado hace poco, o sea, el tema de estilo no está muy definido. Mucho. Y luego si tengo alguna lucecilla siempre llevo un foquito encima y pues oye, si hay alguna luz que no me guste y la intente, pues siempre me sirve. Yo he empezado a hacer fotos ahora y llevo un mes con la cámara, no más. He salido solo un par de veces, pero hago un poco de todo. Estoy intentando encontrar algo que me parezca guay y crear un estilo. Yo te sigo desde hace muchos años. Ah, vale, pero has conseguido la cámara ahora. Sí. Ah, qué bueno. Yo soy bastante fan de jugar con la composición, la verdad. O sea, es algo que me sale con mucha facilidad y entonces me gusta mucho. Muy bien. Ahora estoy muy picada con los enfoques y pues eso, voy intentando ver a ver qué me gusta. Te recomiendo el libro de Steve McCarrey. ¿De Steve McCarrey? Sí. ¿Qué te ha parecido la Masterclass? La verdad es que me ha encantado. O sea, sí que es verdad que también como estoy estudiando fotografía y tal, la iluminación y tal, pues había algunas cosas que me sabía pero también ayudan bastante. Siempre como recordarlo tal, tenerlo en cuenta. Y la verdad es que me ha gustado bastante, bastante interactiva. O sea, no he sido en plan la hora y media full sedios, mira, pum, pum, pum. No. Me ha gustado bastante, la verdad es que ni tan mal. Y yo, sinceramente, si hubiera otra, le diría que no, sin duda, la verdad. Me ha gustado bastante. Y eso el concurso por Litambal, ahora ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Corta, corta, se ha hecho muy corta. Ha estado súper bien, me ha encantado, vamos, yo ya hacía fotografía, hacía tiempo que no tenía la pasión un poco olvidada y me ha servido muy bien para retomarla. Pues el tema de las sillas es lo que más me está intrigando últimamente porque no sé lo que va a pasar. Pues bien, me ha gustado el tema de la iluminación. Además que me vi el vídeo que subiste y sabes lo que más me está interesando ahora porque lo veo muy importante para la hora de hacer la foto y tal. En principio ya es la hora de revisar las fotos, ¿vale? Ya están todos aquí y enseguida nos ponemos a analizar las fotos a ver cuál será la ganadora. Vale, ya estáis todos, ¿no? Más o menos. Para no hacer una fila y esperar todos de pie os vais a sentar todos en la misma fila de escalón, ¿vale? Mira, todos así, para allá. Siéntate tú ahí, siguiente ahí, siguiente, siguiente. Da igual el orden porque da tiempo a todos y todo. Así, perfecto. Vale, pues siguiente. Vale, ¿nombre? Alberto. Sí. Liu. L-I-U. Perfecto. Dudo mucho que haya otro más. Ya, no creo porque si no sería un Liu. Yo no tengo fotos. Vale. Oh, vale. la que más me gustó, la que más me gustó, loco. Una excelente leone. No es la mejor foto del mundo, pero bueno. Ahora. Ok, vale, pues venid todos para acá. Vamos a dar el ganador. Ya estáis todos por ahí, ¿no? Queridos hermanos. Siempre quería haber hecho eso, perdón, perdón. Antes de nada, ¿qué tal lo habéis pasado? Muy bien. Bien. Hace gracia todos a la vez, ahí bien. Qué nervios y qué tensión. No sé si para vosotros o para mí. Voy a ir viendo fotos. Me ha gustado bastante la foto de Chantal, la de Jairo Romero, la de Alejandro García, la de Sergio Plaza, la de Lorena González, también me parece interesante. La de Paula Gómez, también me gustan las flores, cómo entran por un lado. Oliver ha captado un buen momento. Rodrigo Chambi ha hecho un buen retrato. Patrick Saur sabe lo que hace. Muy buen retrato también. Alejandro Sánchez ha encontrado una composición interesante. Ariel Sánchez tiene una visión así cinematográfica, diría, igual que José Peiró. Daniel Tilaguy ha encontrado un momento bonito y Eva Peinado ha sabido captar lo que es la escena entera de una forma guay. Ana Ferreira ha hecho una composición interesante mezclando retrato con el resto del entorno. Pues está difícil, hay muy buenas fotos, chicos. Enhorabuena. ¿Hay tensión? Bastante tensión. No me acuerdo de la cara del ganador, pero he leído el nombre y lo voy a decir en alto. El ganador de esta primera masterclass improvisada en el retiro es Javier Biosca. ¿Dónde está? ¿Quién es? Ahí está. Enhorabuena, Javier. Gracias. Me ha gustado mucho tu foto. Una foto muy interesante. Sí, me ha gustado mucho. Ha cogido un sobre encuadre, es decir, ha puesto dos columnas a los lados y sale una marca de fondo y además estaba pasando un pájaro. Y muy bonita, la verdad. Hoy hay como un poco de neblina y en la cámara se ha notado. O sea, se ve tan bien de fondo. O sea, muy buena foto, muy buena composición. También he dado al ganador pensando en todo lo que he hablado hoy al final. La composición, la historia, la iluminación y creo que todo eso lo ha cumplido tu foto. Preséntate un poco si quieres. Bueno, pues soy Javier Biosca. Muchas gracias Marcos por haber elegido mi foto. Y bueno, hago foto urbana, sobre todo en blanco y negro. No sé, es complicado hablar, ¿no? Encima delante de tanta gente. Muy útil la charla de Marcos. Bueno, pues considero que estas cosas tendrían que hacerse mucho más a menudo. Así abiertas, al aire libre además, no en una sala cerrada y bueno, de manera gratuita. Que es la leche, o sea, y nos sirve para todos un montón. Se aprende mucho y aunque sientas que ya sabes todo, siempre vas a acabar aprendiendo algo más. O solo ya el conocer a toda la gente que viene, o sea, es eso de colaboraciones que dijiste y el relacionarte y abrir círculo, o sea, eso luego te sirve para un montón de cosas, de trabajo y tal y aprendes un montón. Yo pensaba que sabía ya todo lo necesario, pero he conocido a más gente y me ha servido de verdad muchísimo. Eso es muy guay. Un aplauso para él. Gracias. Dice antes que íbamos a traer una sorpresa. Vosotros sabéis qué sorpresa es, ¿no? Para él. ¡Ostras, qué guapo! ¡Ostras, qué guay, tío! ¡Muchísimas gracias! ¡Ostras, qué guapo! ¡Muchísimas gracias! Deciros que obviamente si hubiese tenido 66 cuadros, hubiese traído uno para cada uno. Había muy buenas fotos, de verdad, ¿eh? Se ha elegido uno porque solo había un ganador, pero bueno, un dato curioso, nunca he ganado un concurso de fotografía y me he presentado muchos. Así que esto no tiene nada que ver con el nivel ni nada, simplemente también un poco de conocimiento, el momento justo que ha ocurrido cuando has hecho la foto y tal. Pero vamos, que hay buen nivel, seguimos practicando todos y esto no significa que en plan, ala, él es el mejor y el resto no. No. En plan, todos somos buenos y que nada, seguid con la fotografía, chicos. Con B y con C. Vale. Dios, cariño. Sí, vamos a ver la foto. ¿Hola? ¿En serio? ¿Aquí? No, está bien ganado, ¿eh? Ha ganado. ¿Alguien no ha visto la foto del ganador que se la quiere ver? Hostia, es que parece... Es que... ¡Hala, tú, hala! ¡Hala, tú, hala! Es increíble. Gracias, Javi. Gracias. Vamos a hacer una pequeña despedida, yo creo. Y si alguno quiere decirme algo, ahora se puede acercar. Nada más, que ¿os lo habéis pasado bien? Eh, ahí mejor. Pues nada, muchas gracias, chicos. Pues voy a cerrar el día aquí con vosotros. Y gracias. Ah, gracias a vosotros por venir. Gracias a vosotros por venir. Que no cualquiera madriga un domingo para venir. Bueno, chicos, pues nada, que... muchas gracias a todos por venir, como he dicho antes. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad, poneros cara a todos los que, bueno, me vais apoyando ahí por redes y tal. Y me mola esto porque es como más personal, podemos hablar, podemos conocernos, puedo explicar un poco aquella información que he aprendido durante varios años, la he ido procesando y ahora hago como un pequeño resumen que creo que al final es más útil que tirarse muchas horas aprendiendo información que luego, pues a lo mejor no sirve tanto. Así que espero volver a repetir más de estas y seguir aprendiendo. Decir para el vídeo, chicos, que tanto el cuadro como el vídeo está patrocinado por Sal Digital y quería dar las gracias por hacer esto posible. Así que poco más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!